Turki Alsheikh explota contra FIP por ordenar pelea de Canelo Álvarez y manda dura advertencia. Así es, y es que la FIP ordenó a Saúl Canelo Álvarez realizar una pelea obligatoria contra William Skul. En un movimiento que no fue del agrado de Turki Alsheikh, su excelencia explotó ante esta decisión y mandó la dura advertencia de que nadie lo detendrá en su deseo de poner al campeón supermediano contra Terence Crawford en el cuadrilátero. El organismo sorprendió al mundo del boxeo con su mensaje a Canelo Álvarez para iniciar negociaciones con el boxeador cubano, quien es poco conocido entre los supermedianos y ni siquiera está clasificado en el top 10. La orden desató la furia de Turki Alsheikh, aseguró no es la primera vez que la FIP lo hace enojar. Turki Alsheikh manifestó su molestia durante una entrevista, donde dejó claro no entender la decisión de la FIP. Su excelencia explotó al señalar las diferencias que ha tenido en el pasado con este organismo y mandó la dura advertencia de tener el poder para hacer la pelea a Canelo Álvarez versus Terence Crawford. Al final, si nosotros queremos, la vamos a hacer. Estoy muy enojado, no entiendo por qué la FIP le puso tan pronto un rival mandatorio a Canelo y es la tercera vez que lo hacen. Ya lo hicieron antes con Hergovic y no entendemos. Hay que recordar que la próxima reyerta de Canelo Álvarez es en septiembre. William Skull se unió a Edgar Berlanga en la lista de posibles rivales. Turki Alsheikh declaró sus intenciones poner al tapatío Combo en diciembre o enero, así que una posible pelea contra el cubano no debería alterar sus planes de los próximos meses.